Hola, queridos amigos conspiradores, conspiradora, conspiradores. Bueno, hoy es un día especial también porque desde mi punto de vista abordaremos la historia de uno de los peores tiranos que han existido en la historia de México. Ya sé que vamos a entrar. Ya sé. Se llama Porfirio Díaz. Porque hay conservadores que todavía dicen que sí, que lo quieren elevar a una... A los altares. A los altares de la patria. Pero en fin, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Usted traería los restos de Porfirio Díaz a México con todos los honores militares? Esa es la pregunta. Y la pregunta se abre porque el Díaz héroe alcanza para rescatarle algo a este personaje. No me taches de conservadora todavía, pero lo que hizo como héroe, ¿valdría la pena rescatarlo? Hablemoslo aquí. Yo no hablaría de héroes ni de villanos. O sea, a mí siempre me ha odiado ese tipo de sustantivos. ¿No? O sea, entonces yo... Hablemos del personaje con sus múltiples dimensiones. Yo cumplo años el 31 de mayo. Y siempre lo celebro. Pero también celebro que ese mismo día en que Porfirio Díaz se subió a Lipiranga para no volver nunca más. Eso hasta ponerse. A ver si regresan sus restos. Porque hay un gran movimiento que quieren que vuelva. No me queda muy claro para qué. Sí. Y eso es algo que tenemos que discutir. Exacto. Yo creo que la familia va a decir, ¿a México para como está ahorita? ¿Para qué cuernos? Déjenlo en París. Sí, pero no se ha apagado la perpetuidad y entonces ya es un tema. O sea, ¿nos lo van a devolver aunque no queramos? Esa es por ahí va el tiro. Por ahí va el tiro. Bueno, queridos conspiradores, este programa en este instante comienza una suscripción popular para pagar la perpetuidad y que se quede Porfirio Díaz en París. Te la voy a poner así para que empecemos calientitos. Si todos los expresidentes de México se hubieran exiliado, ninguno merecería regresar. Así te la pongo. Yo voy poniendo mis 200 baros. Exacto. Pero es que volvemos al relato de la historia. Voy a poner una cosa aquí en la mesa. Es como si los restos de la familia Romanov no regresaran o los tiraran al basurero. Dijiste una cosa importante hace rato. Ni héroes ni villanos. Aquí estamos hablando de los restos de un mexicano. Es como si de verdad los Romanov no hubieran regresado jamás. No sé. Es un debate. De hecho no regresaron jamás. Por eso, pero que no los hubieran identificado. Es más, no sabemos dónde quedaban. Si usted sabe dónde quedó Anastasia. Ya está. Ya está. Sí, ya se recupera. Y el hijo y Anastasia ya están recuperados. No, pero me refiero a que, ¿por qué ponernos tan quisquillosos con esa? Nos gustan mucho a los mexicanos las reliquias. Pero, primero, ¿por qué lo quieren regresar? Y, segundo, ¿ustedes por qué no quieren que regrese? Yo diría que es un simbolismo. Regresarlo implica un reconocimiento simbólico a una tiranía. A ver, es importante... ¿La del PRI o cuál? Bueno, sí, bueno, la editadura perfecta es inocultable, ¿no? Este... y otras tantas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que ahorita lo que importa sí es... Es un simbolismo indeseable. Traer a un tipo que en el plan de la Noria y en el plan de Tuxtepec dice que está harto de la reelección y que se va a oponer a la reelección. Y cuando finalmente llega al poder, por medio de un golpe de Estado, porque es un golpista, entonces, este, modifica la Constitución y dice, bueno, el próximo... Yo no me voy a poder reelegir en los próximos de inmediato, pero modificamos la Constitución para que yo me pueda reelegir si pasó un cuatrienio. ¿Lo hizo con la ley en la mano? Así es. ¿Lo hizo con la ley en la mano? Pero, ¿cuántos tiranos lo hacen con la ley en la mano? ¿Qué es el chiste? A ver, es que, efectivamente... Con la ley en la mano, claro, con la ley en la mano. ¿La modificó de acuerdo a cómo se modifica la ley? Sí, sí. En un congreso donde todos eran familiares, amigos, adictos. Sí, porque empezó a nombrar gobernadores a diputados y todo. Pero, a ver, yo quiero hablar antes del figurón de Díaz, joven. Era una camarilla podrida. El figurón republicano. El figurón republicano. Perdón. Valle Nacional, la guerra del Yaqui. Cananea. Cananea, Río Blanco. Que el que no haya cumplido su promesa, porque no hay un presidente de México. Perdón, Isabel. Que cumplan sus promesas. No, se quedan a medias, discúlpame. Sí, se queda todo en la propaganda. Claro, claro. Una cosa en la campaña. Hay unos que sí prometen y la cumplen, pero bueno, ese es otro asunto. Pocos, pocos. Pero bueno, si es un Porfirio Díaz que... Vamos a hacer un programa corto sobre eso. Cortito, medio. Oye, no, pero Porfirio Díaz sí fue un verdadero republicano, digamos, fue un gran figurón, fue un grandísimo aliado de los liberales, fue el gran héroe de la... aunque no nos guste el título, pero realmente el sitio de Puebla, el 2 de abril, todo lo que hace y sus victorias para convertirse en lo que tú dices, en un dictador. Pero aquí sí creo que lo que se le puede recriminar a esos huesos no es tanto lo político, sino los asesinatos, la sangre, porque la represión de la que es víctima el pueblo en su dictadura, ahí está, eso sí. Pero, a ver, el héroe del 2 de abril, eso es uno de los grandes embustes de la historia de México. Ok. ¿Por qué es un embuste? Porque el 10 de enero de 1867, el kaiser alemán ya había advertido a Napoleón III que le iba a declarar la guerra. Y entonces, en ese momento, el 10 de enero, se va la primera partida de los 2.400 soldados franceses que estaban en México. El 5 de febrero se va prácticamente el 75% de los soldados con Bazán. Pero si hubiera llegado a la ciudad de México. Cuando se da el 2 de abril, quedaban en México, este, ¿qué te voy a decir? 400 franceses. O sea, ¿cuál héroe de abril? Pero eso debía estar. Eso es un embuste. No, yo no creo. Yo no sé si hubiera llegado a la ciudad. ¿Sabes qué? Me parece peor que le escatimes esa parte. No, te voy a decir por qué. Ahí te va. Ya no estaban los franceses. Porfirio Díaz. ¿Y qué? ¿Cómo qué? Seguían en pie de guerra los conservadores. Pero los conservadores. A ver, Maximiliano, el gran error de Maximiliano fue no haber creado un ejército nacional. Bueno, eso sí. Bueno, entonces, ¿qué quedaba? No quedaba nada. Pero estaba, Leonardo Márquez estaba, Leonardo Márquez estaba en Puebla. Y si hubiera llegado a la ciudad de México, cosa que evitó Porfirio Díaz, quizá le hubieran dado más vida a los conservadores. Y hubiera seguido. Mira, yo creo que ya era la derrota total. Pues claro. Pero, a ver, todavía pasaron muchas batallas. Ahí te va, nada más así rápido, la fugaz vida militar de Porfirio Díaz. Pelea contra Santana. Pelea contra los liberales. Perdón, contra los conservadores. Él es liberal. ¿Sí? En la guerra. Ahí es donde alcanza el grado de general en 1860. ¿Contra Santana? Sí, claro. A ver, ¿en dónde? En la revolución de Ayutla. Ah, bueno, pero ahí era... Que se suman. Pero se suman al lado correcto. De los 17 para atrás no vale. Pero sí se sumó al lado correcto de la historia, perdón. A ver, sí. Y luego, está en el 5 de mayo. Es un cero a la izquierda en Ayutla. Participan al 5 de mayo en la batalla. Y anotan al año siguiente en el sitio de Puebla. Cae prisionero, se escapa, levanta al ejército de Oriente, vuelve a enfrentar a los franceses, vuelve a caer en Oaxaca, lo toman prisionero, lo llevan a Puebla, se escapa de Puebla y por tercera vez vuelve a levantar al ejército de Oriente, que es el que finalmente le va a dar el triunfo en gran medida a Juárez. Y de ahí se vienen batallas de la Carbonera, de Miahuatlán, y luego la toma de Oaxaca en 1866, el 2 de abril en Puebla y el 15, 21 de junio de 1866. Lo que le da el... La Ciudad de México. Lo que le da el triunfo. Pues sí, por eso te digo que era un gran figurón, era un gran figurón republicano. No le voy a escatimar lo que acaba de decir a él. La verdad de las cosas es que si logra él éxito militar es gracias al Kaiser Guillermo. ¿Por qué? Porque el Kaiser se lleva la... Hace que el Kaiser, hace que Napoleón tercer, si no se han llevado... Bueno. A ver, ¿por qué desde ese momento no Juárez luego luego ganó? Tuvieron que enfrentar... Los norteños bajaron para poner sitio en Querétaro. A Juárez casi lo agarran en Zacatecas en febrero de 1867. Miramont. No estaban tapizando de flores los conservadores. Ay, qué bueno que ya se fueron los franceses. No, y tenías un Miramont que podía haber hecho muchas cosas todavía. Cuando se van los franceses, a partir de ese momento, que como digo, se van el 10 de enero y el 5 de febrero, ya no queda prácticamente ninguna resistencia militar imperial francesa. Hay belgas y austriacos. Sí, bueno, pero ya hay... Qué significante. Déjenme hacer una pregunta sin mala fe. Pelea contra los franceses, ¿de acuerdo? O sea, es una de las figuras que pelean contra la invasión francesa a México. Y luego decide ir a exiliarse a Francia. Sí, porque durante su dictadura fue muy amigo de Francia. Es que ahí está el tema. En el fondo de él lo que quería era ser francés. No oaxaqueño. Dejémonos de historias. Entonces, está perfecto en París. Va, 200 varos para que se quede. Bueno, es que ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque bueno, ya después del exilio, que sí, la figura del dictador terrorífica, bueno, ya se va a Francia. Y la gente dice que vive muy modestamente en el número 26 de la calle del Bosque, que ahora es la avenida Foch. En fin. Que sufrió y que ya había tenido su castigo. Y entonces, que regrese a México. Y la perpetuidad en el cementerio de Perlachez ya no está... Montparnasse. Montparnasse, perdón. Montparnasse. En Perlachez está... Jim Morrison. Y Alan Carden. Y Alan Carden. Ya, claro, por supuesto. No, él está aquí con Jean-Paul Sartre, está en Montparnasse y con otras figuras. Bueno, el chiste es que ya no hay perpetuidad. Ya no se ha pagado. Desde el 2019 fue el último pago que se hizo. Y entonces, el debate está... Y no me da risa, porque pensando en la familia, tiene una connotación. No, mexicano, todo aquello que hizo previo. Porque la familia lo puede traer simplemente como cualquier... Lo incinera o lo que quiera. Eso es, lo que quiere son honores de Estado. Exactamente. Esa es la parte que yo no sé. Ah, no, sí. No, Chávez, ese es el punto. A ver, la familia puede traer los restos y ya no quieren pagar la perpetuidad. Pues lo traen de manera... Puede poner las cenizas en bolsitas Ziploc y fumárselo. Discretamente lo traen. Alejandro Rosa. A ver, no hay ninguna... Improperio. Pero no hay ninguna disposición legal que impida la repatriación de los restos de perfilio. La familia lo puede traer mañana, pero eso sí, si lo que quieren es un desfile militar con la bandera y con los honores y con el himno y con todos los honores políticos que se olviden de eso. Claro, porque el devenir de la historia está justamente poniendo ese debate en la mesa, ¿no? ¿Por qué han regresado en la historia a otros personajes que eran de terror y ahora quieren... Pero nadie regresó con honores. ¿Dónde están los restos de Huerta? En Fort Bliss, en Texas. En Cejas, ¿no? En Texas. Ahí están. Mira, yo no lo sabía. Ahí están. Están en Texas. Nadie está haciendo una revuelta por regresarlos. No, pero... Lo que nos habla de una figura, que Porfirio Díaz, está naciendo un debate alrededor de su figura. Mucha gente piensa que hizo mucho por México y los escuchas por todas partes. El Progreso, los ferrocarriles. Esa fue la mejor obra de Porfirio Díaz. Fueron 19 mil kilómetros de Vías Ferras. Eso sí, eso sí, si algún trabajo hizo... Y el Mantur tiene un tipo muy inteligente. No, pero en eso tiene un mérito tremendo porque unió al país. Es un país con... Sabemos que son cadenas montañosas enormes. Comunicarlo era un problema. Y él sí tiene un éxito ahí, 19 mil kilómetros de Vías Ferras. Y la primera vez que México tuvo un excedente fue con Yves de Mantur, ¿no? Monetariamente. Pero todo esto se viene a tierra cuando empieza la represión, empiezan las huelgas, Cananea, Río Blanco, cómo persigue... Vaya a Cana, la guerra de Jackie, tenemos... Y cómo persigue a los periodistas. Y a mí, de verdad, lo de la entrevista a Díaz Krilman, me parece que hubiera pasado mejor a la historia, Porfirio Díaz, si se hubiera bajado en esa elección, en esa última. Primero está sesgado por la historia oficial, porque todo lo que hablan de la represión y todo eso lo vimos en los sexenios, en todos los sexenios. La represión es brutal con Díaz Ordaz. La represión es brutal con López Mateos, no obstante, que caía bien y era simpático. Con Echeverría, Jaramillo. Con Echeverría, la guerra sucia. O sea... También, también, ahí está. Tuvo 34 años, claro, acumuló el poder, corrompió al poder público, pues como buena dictadura. Yo también creo, hay que analizar a Porfirio Díaz, reconociendo en principio que ese régimen fue una dictadura. Ahí sí. Ya después de ahí vas desglosando. Bueno, pero, es decir, yo no veo como los luminosos presidentes demócratas mexicanos y el terrible villano Porfirio Díaz. A ver, encarna la mano dura, ¿estás de acuerdo? Y ese es el deseo de los que pretenden su repatriación, que vuelva a la mano dura. Ah, no, bueno. Eso está muy pervertido, claro. Bueno, esto es perverso. Pero no solamente eso, Benito. No solo es que vuelva la mano dura, sino la preocupación es la eternización de cualquier sujeto en la presidencia de la República. Que eso ya lo superamos, por favor. No reelección. No podemos permitir eso. Es decir, es un símbolo de que... A ver, traen los restos. ¿Qué quiere decir? Este hombre se eternizó en el poder y afortunadamente fue derrocado, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí viene la gran desyuntiva, Paco, nuevamente. No queremos eso, Alex. Si lo haces a través de la ley. ¿Qué? Ay. O sea, si se eternizó a través de la ley. Pues sí, porque... Pero modificando... Espérate, reformó... No dio un golpe... Dio un golpe de Estado para derrocar a... Alerdo Tejada. Alerdo. Cusándolo de fraude. O sea, es que esa es la historia de México. Sí. Ese es la... El dramatismo de todo esto es que está perfectamente dibujada la historia de México ahí. Utilizas la ley cuando te conviene y cuando no te conviene la dejas de lado. Haces todo para que sea legítimo, pero no quiere decir que sea moralmente legítimo. Si quieren ver a Paco y a Benito aplaudiéndole a Porfirio Díaz, regresamos en unos momentos. Acompáñenos. Ahora, por ejemplo, por poner otro caso. El caso de Vladimir Putin. El... 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 El Congreso, para llamarle de alguna manera ruso, permite que se quede en el poder hasta el 2036. Sí. Ya ahorita. Tomar... Bueno, ves el caso también legal. Ves el caso legal también de Maburro... No, Maduro. Perdón, de Maduro. Ves el mismo caso de un tipo que se está eternizando en el poder. Dice, legal porque la asamblea venezolana me la... Bueno, entonces... Pero bueno, por eso viene la revolución. Entonces, ¿somos legalistas o no legalistas? No, no, bueno. El punto está, Alex, en que claro, es una dictadura democrática, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando. Uf, es que se corrompe muy fácil. Pero finalmente, hoy en día, por ejemplo, con toda esta dictadura democrática, Venezuela, que era un país tan rico, está llegando a niveles de pobreza inferiores a Haití. Todo lo que te quiero decir es que no funciona. Bueno, ¿qué? Pero lo que está diciendo Alejandro Paco es cierto. El joven Porfirio Díaz, que se une al plan de Ayutla, hay una parte redactada que Juan Álvarez pone. Es que Santana cree que la nación es suya y dispone de todos los bienes de la nación como si fuera para él y su grupo de amigos. Y décadas después, Porfirio Díaz vuelve a hacer lo mismo. Les da las gobernaturas, les da las diputaciones, les da toda la legislación. Y entonces, se eternizan el poder y una sociedad que sí venía ya cansada. Fíjate, el asunto de la perversidad, ya no de Porfirio Díaz, de lo que es la historia mexicana. Nunca dejó de haber elecciones. Nunca. Increíble, ¿no? Es más, yo creo que se han anulado más casillas en tiempos democráticos con nuestro INE que en tiempos de Porfirio Díaz. A mí me parece... Igual que en el PRI. Nunca, no se quedó de, no disolvió el Congreso, modificó la Constitución para que se religiérase, indefinidamente sí. Pero el problema es que todo eso fue parte de un sistema legal, aun cuando estás en contra. Pero a ver, en una dictadura, Alex, en una dictadura igual que la de Hitler, en Hitler todo el Reichstag, el parlamento alemán eran nazis. Sí, era legal obviar. Entonces, a ver quién se le opone a Hitler. Nadie. ¿Quién se le opone a Stalin? Nadie. ¿Quién se le opone a Mao? Nadie. ¿Quién se le opone a Porfirio Díaz? Nadie. Porque acuérdate, acuérdate cuando aquel sacerdote de Tlanepantla criticaba, lo criticaba y lo va a ver Carmelita, y le dice, oye, Porfirio, por favor, este hombre, este sacerdote se está saliendo del Huacal, ¿no? Entonces se lo llama Porfirio Díaz y le dice, ¿usted cree en las apariciones? Le pregunta Porfirio Díaz al sacerdote. Sí, claro, cree en las apariciones. Y también cree usted en las desapariciones? Para que le quedara claro al sacerdote, o sea, ¿cuál, a ver, a dónde vamos es al Estado de Derecho, Alex? No hay Estado de Derecho en una dictadura, son los caprichos del tirano. Ni en una democracia. No, ¿cómo no? En una democracia hay una... Porque exactamente el mismo modelo político del Porfirio Díaz lo aplicó el PRI. No, claro. Nunca faltaron elecciones. Al PRI no le puedes decir, es que eran antidemocráticos, siempre hubo elecciones. Bueno, con López Portillo no hubo un candidato opositor. No, pero eso no es una exoneración política, Alex. Ah, no, no es para exonerar a Porfirio Díaz. Claro que fue una dictadura. Esa es nuestra historia política. Es que, perdón, la ley y la política se cuesten en casos apartes. La ley y la justicia se cuesten en casos apartes. Más bien, porque hay leyes a modo, Benito. Las leyes a modo son las que... ¿Quién salía a poner a Porfirio Díaz? Era todo un parlamento, un congreso de sus amigos, de sus cuates, y quien se salía del Huacal, ya sabemos, ¿no? Pero no solamente eso. Cuando finalmente corremos a patadas a Porfirio Díaz, a punta de bayonetazos. 31 de mayo. Sí. No, el 85%. Él, por su inmenso patriotismo, ya no quiso derramar sangre mexicana. Exacto, el renuncio, y así lo dicen sus memorias. Sí, por las... Eres un provocador. Después de que se reúne con el presidente Taft, y Taft manda 25 mil hombres a la frontera, y ahí se da cuenta, Porfirio Díaz, de que el problema ya no era el México. La renuncia, incluso la renuncia dice algo así como, permitiendo sin conceder que sea un culpable inconsciente. Y que la historia le iba a dar su lugar. Eso dicen todos los dictadores. Sí, que la historia le iba a dar su lugar, y que... Carmelita, no te preocupes, ¿por qué? Porque los mexicanos me pondrán en un buen lugar en la historia. Además, la verdad, ¿a quién fragao le importa el juicio de la historia? O sea, ¿tú crees que Porfirio Díaz, ay, qué van a pensar, va a estar muerto? Esa es una falacia, el juicio de la historia es una mamarrachada. Pero a ver, Alex, 85% de analfabetismo cuando largamos este tipejo del poder, 85%, o sea, él podía haber utilizado la dictadura para educar. No, 85%, ese es uno, dos, a ver, recordemos las extensiones territoriales de los krill, de los terrazas, 30 o 40 mil hectáreas. Ahí siguen. Bueno, fíjate, eran 800 familias. Sí, no, se ha superado. No, pero es que el chiste es... Uno de cada dos niños moría antes de los tres años. Paco, vivimos un siglo después igual. Igual. La única diferencia es que el gobierno entendió que había que dar ciertas concesiones graciosas como el seguro social... La apariencia democrática. Exactamente. Por eso fue una dictadura perfecta la del PRI, porque aparentaba... Porque además no envejecía la persona. Bueno, por tratar de resumir, ¿no? Este, Porfirio Díaz finalmente, después de lo que tú decías de esta entrevista con Krillman, decide volver otra vez, de nueva cuenta, a competir en los comicios del 1910. Si se hubiera retirado hubiera sido mejor, pero no se retira, el hecho real es que no se retira. Y cuando finalmente se va, él detona una revolución. O sea, imagínate de qué tamaño era esto, ¿por qué? A ver, decíamos 85% de analfabetismo en el país. Esa no es causa de la revolución, eso es un hecho. Es un hecho. Es un hecho, sí. Pero él podía haber educado a la gente durante 34 años de dictadura y era el último que le importaba. Es el gran enterrador del liberalismo mexicano del siglo XIX. Él lo entierra. Juárez estaría pateando su ataúd. Luego, vemos el latifundismo, vemos la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Vemos la represión de los sindicatos obreros. Vemos Cananea, vemos Río Blanco. Vemos que no había ninguna libertad de expresión. La guerra del yaqui, yo sigo insistiendo. Pero cuál libertad de expresión, si tú ves, no había libertad de expresión. O sea, todo esto es, hay que tomarlo muy en consideración. Lo que tú estabas diciendo de la guerra del yaqui, eso de haber llevado a los yaquis a Yucatán para que se murieran cosechando el Enequén, fue un verdadero sátrapa. Bueno. Por donde lo veas, digo, yo no, vamos, entiendo que hay cosas que hizo bien, por ejemplo, su política portuaria está muy bien, su política ferrocarrilera estaba muy bien comunizada en el país. Donde se enriquecían los que tenían que enriquecerse, no el pueblo de México. Los que estaban cerca de él. Pero el problema, yo te diría central, es que nosotros los mexicanos siempre hemos querido, bueno, pienso esto, ¿no?, tener un Estado de Derecho, ¿no? El que encarna esta descomposición y esta putrefacción jurídica y política, pues es él también, ¿no? Yo creo que no, yo creo que los mexicanos no queremos un Estado de Derecho. No queremos un Estado de Derecho, queremos el caos. Sí. Ya lo tendríamos. No, no, simular el Estado de Derecho. Lo vemos, lo vemos a diario, lo vemos antes, lo vemos en el siglo XX, lo vemos como el porfiriato. Sí. O sea, somos una constante de simulaciones en todos los ámbitos. Y nos quejamos de que no tenemos un Estado de Derecho. Y nos quejamos. Pero no queremos un Estado de Derecho. No, y no respetas las reglas del juego, entonces quieres cambiarlas, pero que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre. Y eso es toda la historia de México. Sí, a él, porque supo encontrarle el modo para quedarse 34 años en el poder. Sí, bueno. Pero el modelo porfirista político fue exactamente repetido por el sistema político perista y hasta la fecha la clase política actual se sigue comportando del mismo modo. Claro, ahora esa perpetuidad sí tiene que ver con las revueltas y las guerras, las décadas de guerra que había tenido previas Porfirio Díaz. Luego el PRI también se queda por la revolución previo. Entonces la sociedad dice, no, 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 mejor orden, mejor en orden, aunque no haya libertad, aunque no haya democracia, porque lo otro es terrible, la inestabilidad. La paz de los sepulcros. Pues sí, pero también habían tenido una justificación de esas décadas de terror y de guerra. Entonces por eso se perpetúan, pero actualmente ya deberíamos haberlo superado. Yo tengo, a ver, creo que la pregunta clave aquí es cuánto vamos a poner para pagar la perpetuidad en el cementerio. O sea, yo estoy dispuesto. Monfarnas, ya te vas a ir de embajador a Monfarnas, ¿a que no? Una lana entre todos. No, yo te diría, no, bueno, esa es una. Hay otra opción, que la familia traiga los restos. Que está en su derecho. Está en su derecho, la familia los puede repatriar cuando quiera, es una, pueden cremar los restos. Llega una urna y la ponen en su casa, no pasa nada. Mira, a mí me preocupa más, y qué bueno que con el tema de los huesos ya se vuelve lo de menos en este programa ahorita. ¿Qué es lo más importante? Que si te pones a analizar, el México más próspero en términos de crecimiento económico y material, es con regímenes autoritarios. No hemos funcionado en una democracia. No hemos funcionado como país desde el 97 a la fecha, porque de pronto se disparó todo en contra. Éramos mejor cuando había más autoritarismo, cuando el presidencialismo era atroz, cuando el Congreso estaba en una sola, en un solo partido. Y no, desgraciadamente, o sea, los niveles, eso es terrible. Tenemos que aprender a perfeccionar nuestras democracias. Sí, bueno, pero vean, cuando decía este francés que vino con Maximiliano, decía, el peor castigo que se le puede imponer a los mexicanos es que se autogobiernen. Eso decía este hombre, este francés, claro. Bueno, Jefferson decía, es más fácil enseñarle a las aves de democracia que a los hispanoamericanos. Sí, bueno, pues sí, porque tenemos toda una herencia. ¡Qué lastre! Una herencia española autoritaria, intolerante, intransigente, y esta herencia... Y además a esa le sumas la monarquía mexica, pues estamos fritos, llevamos, desde toda la historia de México llevamos 200 de mexicas y 300 de virreinato, 500 años de autoritarismo y luego... Más estos 200 de echarle la culpa a los otros. Pero no te agrede, Alex, renunciar a la democracia. No, claro, porque la aspiración legítima que tenemos todos los mexicanos es llegar a ese Estado de Derecho, por supuesto. Ya nos vamos, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto le vas a poner? Yo, mira, a mí me gusta ir a Montparnasse, yo sí le pongo lo que quieran para que se quede allá. Por mí no pasa nada si no regresa. Yo voto por el Estado de Derecho y voto porque nunca nadie se eternice en el poder en este país porque ya sabemos que vamos a acabar en una revolución. Salud.